Pero mirá cómo nos agarrás. Ah, qué horrible. ¿Qué es todo eso? ¿Qué es todo eso? Explícame qué es todo eso. Explícame, explícame. Abandonar ya mismo el café. Explícame por qué en esta mesa hay un solo café y está de aquel lado. No, yo dije, quiero café por las dudas. Contámelo. Porque, a ver, vamos a contar cómo empezó todo esto. Resulta que Rosario estuvo tomando, yo lo que vi en las redes, era el que tomaba, yo que sé, que al mate le había puesto a naranja. Y hoy dicen, no, no saben la cantidad de gente que me preguntó, qué sé yo, si yo tomaba, ¿cómo es que se llama? Mate fruta, ¿cómo es eso? Mate de té o mate de fruta. Eso, mate de té, no sé qué. ¿Cómo no conocés mate de fruta? No sé lo que es el mate de fruta. Y de pronto, ahí está. Porque todo el mundo está tomando. Es una especie de clericó, eso. ¿Cuál es la diferencia con un clericó, por ejemplo? Nunca pensé que era una inocente historia tomando un matecito de té, porque dije, un té no, es muy liviano, un mate no quiero, entonces me hago mate de té. ¿Cómo tomaba con mi mamá? Entonces le digo a Camila, vamos a tomar un matecito de té. ¿Qué es eso? Me dijo la gurisa. Entonces yo le expliqué. Dije, mira, le ponemos... Yo toco, salgo todo el grupo de Camila. Sentate, sentate. Ahora, menos mal que era eso y no la dudara pizza o papa frita, porque si no... Esto le ponés un poquito de té negro, algún yuyito si tenés en tu casa, le ponés cascaritas de naranja, le ponés naranja, le ponés limón también. Hay mucha gente que le pone manzana. Queremos ver tu reacción al aire, si sos tan amable. No, igual está como... A mí no me gustan las infusiones dulces. Admito algo, admito algo. El agua tendría que estar más caliente, porque saqué de la maquinita que ya, pero no está tan caliente. Tiene mucho gusto. ¿Podés tomar directamente? ¿Me haces el favor? ¿Lo tengo que sacudir o no? Primer plano, primerísimo primer plano, por favor. Está bueno. Bueno. No, 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 está excelente. ¿Sabes qué me da? Me da medio té de vieja. ¿Viste cómo te dicen té de vieja? Digo... ¿Cómo té de vieja? Porque está muy dulce, me gustaría probarlo amargo. Está muy dulce. Da como medio jugo de naranja con té. ¿Por qué le llaman mate limao? No pongas caras de asco para arrancar. No, no. ¿Pero por qué le llaman mate frut? ¿Cómo era? Mate frut. Mate de té. Mate de té. Según de qué familia venga. Hay gente que le pone manzana, Miguelito. Ahí está. Según de qué familia viene, es cómo se prepara. Porque puede ser de té o mate hasta de fruta. Porque el que estás tomando vos tiene limón, naranja, té negro, una infusión. Es clérico. Le falta vino y es clérico. Cedrón, Marcela, menta, manzanilla. Nicolás. Bueno, y el de Rosario, el de Rosario es una versión diferente. ¿Y por qué el de Rosario es tan chico y el tuyo semejante? Porque es mi mate. Tamaño familiar. Pero ¿y qué sería lo normal, por ejemplo? Yo creo que lo normal sería un matecito chico. ¿Y vos tenés toda la misma ensalada de frutas ahí adentro? Antes se hacía, ¿te acordás, viste cómo hay una marca de queso que usan el vaso después? Pero esto frío está buenísimo. Es como los brasileros que toman mate limado, mate limado. Pero a mí me gusta más caliente. Ahí está. Y vos que estás del otro lado mirando el programa día a día. Igual no me da marcombo. ¿Cómo lo preparás vos? Está buenísimo. Este mate de té, mate de fruta, porque apuesto a que del 90%... Apuesto a que... Apuesto a que... Igual te digo algo, ¿sabés a dónde nos pueden contestar eso? ¿A dónde? ¿Alguna vez consumieron este mate de té? ¿Cómo preparan el mate de té? ¿Toman mate de té habitualmente ustedes? Al 092-454-891. Y si no, ¿a qué teléfono? Y si no, también nos pueden escribir al 092-454-891. Le podés poner lo que quieras. Jesús capaz que le pone unos garbanzos y queda bien. Como decís, piquillo y piquillo. Y piquillo. No, está rico. O sea, la verra está buena, un poco dulce más. Quiero preguntarle, ¿vos tomás mate de té, mate de fruta? Tomo, mi familia vive en Paraguay mucho tiempo, así que se tomó. Ah, pero ahí tomaban tereré. Y decíamos chocos. Tereré. No, pero también tomábamos como un pseudo mate uruguayo. Con remedios, como decían los paraguayos, que eran chuchos adentro. El mate de tereré está... Yo tomé también. Claro, pero en realidad el tereré es como... Frío. Yo te decía, es como toman los brasileños el mate. El termo tenía hielo. Tiene hielo y se le está el mero que se llama el termo o algún jugo. Perdón, voy a hacer una aclaración. Los paraguayos son los que toman tereré, pero en definitiva el tereré es como toman... Porque los brasileños también toman el mate. No, los baullos toman... La yerba mate y toman la playa, tomás el mate de cuestión, te venden. No, no, nunca vi. Nunca vi. Pero en Río Janeiro te venden en la playa, mate limao, mate limao, mate limo y tomás el té con... ¿Con juguito? ¿Eh? ¿Juguito? Es líquido, es como que tomaras, es como si hicieras té de mate y te lo dan frío, es lo más normal. De hecho hay una marca muy famosa. Veamos la gente que nos dice el 092454. ¿Cuál es su experiencia? Y que aclaren de dónde están, de dónde no se termina su... Están escribiendo, queriendo. Y si tenés alguna experiencia en mi vida con algún familiar, con tu abuela, con tu madre, con tu tía, con tu hermano, con tu padrino, con tu... Igual está muy dulce, chicos, eso. No tomás más. Bueno, vamos a... No, vamos a mandar besos a Piedras de Afilar, acuérdate. Claro que sí, ya vamos a... Por favor. Miren esto, miren esta exquisita... No, no, no se lo puedo ver. Al fajo de remolacha, sí señor. De remolacha, de remolacha. Mujeres emprendedoras, mujeres rurales emprendedoras de Piedras de Afilar han traído esta exquisitez para compartir en la mesa de día a día. Y el gran Mauricio Larregui nos trajo y les mandaron regalitos de piedra de afilar. Acá lo tenés, alfajores de remolacha. Qué rico. Muchísimas gracias. Qué mejor momento para compartirlos, ¿no? Qué mejor momento para entrarle mientras que tú lees la efeméride, ¿no? Así como quien no tiene la cosa. Yo te digo que el otro día las de Café Suárez volaron. Bueno, escuchá, porque ya te digo que no tuviste prurito ninguno. Muy dulce eso, te digo desde ya, muy dulce. ¿Querés repetirlo? Está muy dulce. Igual vamos a buscar agua más caliente todavía porque tiene que ser más caliente. Más caliente el agua. Justamente es una tarde frío. Bueno, vamos a compartir esas noticias que tienen que ver con hechos puntuales de la historia mundial. Y bueno, en el día de hoy, por ejemplo, un 4 de septiembre, pero del año 1967, se creó el grupo Lelutie. Sí, señor. Ustedes están acostumbrados a ese humor que llega desde la República Argentina. Bueno, hablemos de este grupo, entonces, humorístico musical. Es muy popular en su país y también en los países de habla hispana. El conjunto utiliza la música como un elemento fundamental de sus actuaciones. Seguramente los vieron en alguna oportunidad, frecuentemente incorporando instrumentos informales creados a partir de materiales de la vida cotidiana. De esta característica proviene su nombre, Lelutie, obviamente. Palabra del idioma francés, Julito, vos que sabés tanto francés. Tengo un alto fondo en la boca. Que designa el creador. ¿Cómo está eso? Muy bueno. Aparte, no le sentí gusto a remolacha. Me encantó. Tiene como un retro gusto a remolacha. Muy rico, muy rico. La remolacha de antes. ¡Qué rico! Bueno, les decía, Lelutie, que significa creador, ajustador, encargado de la reparación de los instrumentos musicales de cuerda, particularmente. El grupo justamente se formó el 4 de septiembre del año 1967 en la ciudad de Buenos Aires durante un periodo de gran auge de los coros universitarios allí en la República Argentina con algunos miembros del coro clásico universitario. En sus primeros años fueron un cuarteto. Mazana, Marona, Moonstock y Rabinovich. Ellas fueron sus integrantes. Después se fueron incorporando otras personas a este gran grupo. Y bueno, vale decir que trascendieron fronteras. Aquí en Uruguay también tienen muchos admiradores. Han recibido numerosos premios a lo largo de toda su carrera. Entre ellos una mención especial de los premios Conex. El premio Grammy Latino Especial de la Excelencia Musical en Estados Unidos. Esto fue en el año 2011. ¿Qué me contás? También recibieron la orden de Isabel la Católica por su trayectoria. Esto en España en el año 2007. Un galardón importantísimo para España. Un galardón importantísimo. Increíble. Bueno, han dejado huella claramente. Siempre ovacionados por sus actuaciones. Así que teníamos que compartir entonces la efemilidad a propósito de la creación de este gran grupo humorístico musical. Que en breve se presentan acá en Montevideo. Sí, señor. En breve, no me doy cuenta mucho en qué mes, pero creo que ahora no más. Bueno, correcto. Vamos a averiguarlo para decirle a la gente. Antes de enero. Antes del 31 de diciembre. Exacto. Bueno, ¿a dónde nos vamos? ¿Te vas tú, Miguel o yo? Nos vamos y me voy. Y lo llevo conmigo a un 4 de septiembre, pero de 1998. 1998, cuando se estaba disputando el Mundial de Francia, 98. Pero nada tiene que ver, porque era septiembre, ya había terminado el Mundial, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a hablar de Larry Page y Sergey Brin. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los fundadores de Google. ¿Mirá, en serio? O Google. O Google. Que nunca te falte, que nunca te falte. Que nunca te falte un buen buscador. Hasta hay verbo, googlealo, imagínate. Ahí estamos viendo imágenes de este buscador capaz de procesar más de mil millones de peticiones de búsqueda diarias. Mirá. Diarias. Y el motor de búsqueda es el sitio web más visitado a nivel mundial, tal como se evidencia en el ranking web internacional. Parece que estas dos personas, allá por 1998, crearon este buscador como un proyecto universitario. Increíble. Proyecto universitario. Incluso el nombre original era BackRub o BackRub. No sé cómo sería. BackRub. Con A, BackRub. Ahí está. No, con U. BackRub. BackRub. Así, mirá, Julito. BackRub. Sí, cómo está. Ah, no, BackRub. Está bien. Pero en 1997 los fundadores deciden cambiar el nombre a Google, inspirados por el término matemático, Google. BackRub. ¿Qué significa Google? Sí. Bueno, se refiere al número 10 elevado a la potencia de 100. Yo lo... Mira. Todo lo tiene. Todo lo tiene. Mira. En referencia al subjetivo de organizar la enorme cantidad de información que hay en la web. Qué fantástico. Uno lo asocia a Google como un simple buscador, pero a... Bueno, fue pasando el tiempo, fueron pasando los años y este buscador, bueno, abrió el abanico y hoy encontramos varios productos y servicios que están de alguna manera enlazados con Google como Gmail, Google Drive, bueno, ¿qué más? Sitio web de videos también para YouTube. Los mapas, ¿verdad? El mapa, Google Earth. Claro, Google Earth, claro, el de la tierra, claro. Me encanta. Google Maps es buenísimo. Vas al lugar que sea, lo amplías y lo desprende. No, es que aparte, chicos, hoy nosotros creemos que es muy fácil, vos querés buscar algo que haces, lo googleas. Pero me acuerdo cuando aparecieron las primeras computadoras así personales y demás, que nosotros en facultad traficábamos las direcciones de los lugares. O sea, tengo un lugar que te calcula no sé qué cosa y te daban la dirección y vos ponías HTTP barra bar. Claro. Porque no estaba Google, o sea, había altavistas, ajúperos, eran muy lentos. O sea, tú tenías que saber esa dirección para colocarla en el explorador y ahí dar. Uy, googleás, ponés, no sé, quiero alfajores, más remolacha, más, no sé, pim, y ya está. Ya, ponés las tortas de julio, ya de paso, y ahí las pones en julio. Claro, y llegás, viste. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? El 4 de septiembre del año 2014 muere la estrella norteamericana Joan Rivers. Muchos estarán preguntando quién es Joan Rivers. ¿Quién es? Yo te la describo así porque era ella como se describía. Era una señora bajita, maquillada además, muy operada, con el pelo muy rubio y por lo general con raíces. Así se autodefinía ella. Nosotros los uruguayos la tenemos muy presente porque era la que fue la que hacía el Fashion Police. ¿Se acuerdan un programa que había en el cable donde por lo general se hacía después de las entregas de los Oscars, de los Billboard, de los Grammy, donde se criticaba a la gente cómo había ido vestida? Claro, claro, claro. Muy teñido de humor. Ella era terrible, terrible, perdón, las cosas. Llego terrible porque me gusta decir terrible cuando es mujer. Terrible las cosas que decía porque hacía críticas con mucha agudeza pero con mucho humor. Iba a profundidad pero siempre de manera graciosa. Y en realidad, eso que parece tan banal, su programa Fashion Police fue un éxito, dio la vuelta al mundo, tenía índices de audiencia extraordinario. En realidad fue la primera persona que le pregunta a alguien qué estás usando en una entrega de Oscars. A ella la ponen a cubrir la alfombra roja cuando la alfombra roja no era nada, era el camino entre el auto y la sala de teatro de los actores. No tenía importancia y ella haciéndola la entrevista a una actriz sin saber más que preguntarle, le dice, where are you wearing? Es decir, ¿qué estás usando? Y la actriz se sorprende y describe el vestido y le dice, pero ¿quién lo hizo? Y le dice, fulano de tal. Eso que hizo, hizo que los Oscars tuvieran, los Oscars y atrás de eso, la catarata de todo el resto de los premios, de empezar a tener, tuviera una etapa previa que era mostrar qué te pusiste para ir, qué te pusiste de ropa, qué te pusiste de joyas, quién te peinó, quién te hizo las uñas, y eso generó una industria gigantesca. ¿Cómo llega esta mujer ahí? Esta mujer llega ahí porque era una gran comediante norteamericana. Fue la primera mujer que hizo el famoso stand-up, como se conoce, que es tan conocido, la que le abrió las puertas a todos porque era el terreno de hombres en esa época. Y ella se lanzó y lo hizo y fue exitosísima. Tuvo algunas presentaciones en televisión y de hecho queda fija en un programa muy famoso de los Estados Unidos y llegó a tener su propio programa. Un día por algunos conflictos con la cadena, pero era una súper estrella, queda por fuera y después se reinventa. Un día la llama y dice, bueno, cubrí los Oscars, que sé yo, vos que tenés humor. Y ahí reconvierte su carrera por completo. Juan Rivers, que ella se mofaba de las propias cirugías porque ella ya ni se acordaba cómo había sido e increíblemente muere en una operación muy menor porque tenía un cierto problema en las cuerdas vocales y muere a los 81 años cuando hacía dos, tres días había llenado teatros en New York con sus famosos stand-up a los 81 años. Esa era Juan Rivers. Perdón, y a su velatorio, por supuesto, estuvieron todas las estrellas habidas y por haber, no eso ni que hablar. Bueno, muy bien, dicho esto, compartimos un poquito de la historia del mundo y había que mencionar estos momentos en particular, por supuesto que también es el Día de la Secretaria. Saludos a todas las secretarias de nuestro país en su día. Saludos a mi querido sobrino Darío, que está cumpliendo años también, no me está viendo, sé que sos un desamorado, pero te quiero, lo sabes, te adoro, feliz cumpleaños. Y secretarios también. Y secretarios también. Secretarios también. Mi sobrina Cecilia es secretaria. Claro, secretaria es cierto. Nuestro amigo Carlitos es secretario. No, él es asesor. Es asesor, un poco más. Él es asesor. Sí, 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 así que cúrate pronto. Para el sábado tenés que estar curado. Claro que sí. No, 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 no.